Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoyo a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar como completar el desafío de inflige daño cuerpo a cuerpo Es un desafío facilísimo pero veremos tres formas, las tres formas recomendables para poder completar este desafío ya que luego se nos puede hacer bastante complicado Así que ya saben cracks antes que nada recuerda a todo el mundo dejar su me gusta, suscribirse al canal si aún no se han suscrito en ese botón rojo de allá abajo Para que no se pierdan todas las guías de fornite que se suben por aquí y pasemos con las tres formas Y ahora si vamos con la primera forma de completarlo es en solitario es la que yo menos les recomiendo Se meten en solitario y simplemente cuando ven a un enemigo tratan de acercarse a él y supongamos que este árbol es un enemigo pues simplemente nos acercamos y le damos picazos normalmente Esta es una forma muy arriesgada y la menos que yo les recomiendo porque si nos eliminan pues tendremos que entrar en otra partida Así que vámonos con la siguiente La cual es meternos en un dúos, escuadrones o tríos y cuando veamos un enemigo lo eliminamos normalmente junto a nuestro escuadrón Y una vez que ese enemigo quede derribado recuerden que en dúos, escuadrones y tríos las personas no se eliminan automáticamente Sino que quedan en el piso gateando pues aprovechamos cuando alguien esté gateando para poder hacerle daño con el pico sin que este nos pueda hacer daño a nosotros Simplemente supongamos que este caracol es un enemigo gateando pues le damos unos cuantos picazos y no vamos a correr riesgo mientras lo hacemos Y la tercera y última forma se trata de simplemente meternos en un refriega de equipos y recordemos que aquí todo el mundo se está matando entre todos Pero si nos eliminan no pasa nada, volvemos a aparecer Así que apenas vean un enemigo tratan de darle picazos Recuerden que necesitamos 300 de daño así que en una sola partida es un poco difícil completarlo, vayan poco a poco hasta que lo logren Y bueno amigos esto ha sido todo, esas son las tres formas, mi favorita es la dos, la de aprovechar cuando un enemigo está gateando Pero bueno ustedes lo hacen de la forma que quieran, recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal y código IBX en la tienda de Fortnite Chao chao